Vemos la reiteración, el cabezazo de Jiménez y espectacular realmente lo que hace Farini Pereira deja seguir el árbitro, la pelota para Cavani, quiere rematar dentro del área Cavani, Cavani, Cavani con el remate El disparo cruzado apareció finalmente, el matador en el área rival Giró y logró disparar Edinson Cavani Vemos la reiteración de la jugada, los engañó a todos Y luego que se termina desviando la pelota, habrá tiro de esquina a favor de Uruguay